Prepara el paraguas, Frente Frío 3 provocará fuertes lluvias en el país. Para este día, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó que la llegada del Frente Frío número 3 a la República Mexicana ocasionará lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del norte y noreste del país, así como vientos fuertes con posibles torbellinos en Coahuila y Chihuahua. Al mismo tiempo, la vaguada monzónica situada en el Pacífico Sur Mexicano y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca producirán lluvias muy fuertes a intensas descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en el sur y sureste del país, mientras que los canales de baja presión y el ingreso de humedad de los océanos generarán lluvias fuertes en el centro y occidente de la República Mexicana. ¡Gracias! 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 Música Música